A ver, esto es importante, los empresarios critican las medidas y dicen que, claro, que las medidas anunciadas por el gobierno sólo van a generar más inflación. Ayer se conoció un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, manifiesta su profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado, recientemente anunciada por el gobierno. Asimismo, la CAC manifiesta que son las negociaciones paritarias, el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, toda vez que allí se pueden conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de las empresas de cada sector. El horno no está para hoyos y está Mario Grinman en línea, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. ¿Cómo le va, Grinman? Gonzalo Sánchez lo saluda. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, a ver, tratando de ver qué pasa con todo esto. Yo solo recojo críticas y sensación de inquietud generalizada. Sí, es la realidad. Lo que dice el comunicado que sacamos en el día de ayer es lo que nosotros sentimos. El ámbito natural es la paritaria de cada sector. Nos sentamos, discutimos, debatimos, a veces con más vehemencia, a veces con menos, pero cada uno defendiendo su sector y tratando de ceder, porque de eso se trata, cada parte tiene que ceder algo de acuerdo a las posibilidades para llegar a un acuerdo razonable para todos. Ahora, cuando el gobierno impone algo bilateralmente, sin consultarlo, porque la verdad es que lo anunció, lo venía anunciando brevemente, pero nunca lo llamó a ningún tipo de reunión para ver si estábamos en condiciones, si se podía hacer o no. Eso no es bueno porque se está metiendo en algo que no le corresponde. El gobierno no tiene que fijar salario por decreto, por lo que sea, porque además hasta ahora no hemos visto ningún papel cómo se haría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto, no, insisto, todas las veces que sean necesarias voy a decir que no está bien y que no es bueno, porque hay comercios, especialmente en el interior del país, que no lo van a poder pagar porque la situación es totalmente diferente, no es lo mismo una empresa que vende en Santa Fe y Callao que una que está en La Quiaca o en Chaco o en Entre Ríos, totalmente diferente, las realidades son totalmente distintas. Estamos hablando de la suma fija de 30.000 pesos para septiembre y octubre, esto concretamente. Sí, sí, estamos hablando de eso y esto de ninguna manera es desconocer la necesidad de recomponer el salario adquisitivo de los argentinos, de todos los argentinos, lo que pasa es que nosotros siempre hemos sostenido que el dinero que el trabajador se pone en el bolsillo tiene que ser la mayor cantidad posible. Y en definitiva, si usted lo quiere ver de alguna manera egoísta por parte nuestra, porque todo eso que el trabajador se lleva en el bolsillo enseguida va a consumo. Lo que pasa es que por sobre eso que el trabajador se lleva, el empleador tiene que poner entre un 45% y un 75% por demás que va al bolsillo del payaso del Estado de acuerdo a la zona del país. Si eso no se lo llevaría al Estado, se llevaría mucho menos, el trabajador se podría llevar mucho más. Esa es la realidad. Hoy no se está en condiciones. Pero además todo esto, todos estos anuncios de estos días, significan una emisión monetaria de más de 700.000 millones de pesos. Eso va a inflación, eso va a precios. O sea que lo que está sucediendo en este momento es a un paciente completado que está sufriendo, le dan una inyección de morfina, en un rato se le pasa el dolor, pero después va a seguir sufriendo y va a seguir teniendo más dolor. Es exactamente eso. Recién comentábamos con Willy Laborda acá en el piso, Greenman, que fue impactante la velocidad con que se trasladó a precios la devaluación, muy rápidamente, ¿no? Pero es claro, pero es obvio. A ver, el empresario no es que los empresarios somos malos, somos egoístas. Tratamos de defender nuestras empresas, de nuestro stock, que es fundamental para nosotros. Si nosotros vendemos y después no podemos reponer, entienden que lo que representa la Cámara Argentina de Comercio es el último alabón de la cadena, que no es formador de precios, es el que pone la cara y recibe los enojos de la gente. Si ese hombre vendió una mercadería y después cuando viene del proveedor no la puede reponer porque está más cara, de a poquito va perdiendo su stock. Y yo hace mucho que vengo diciendo que el estado de un comerciante es lo mismo que la masa muscular del cuerpo de un ser humano. Cuando un ser humano comienza a perder masa muscular, va a fallecer. Y en la empresa, si se queda sin stock, es exactamente lo mismo. Entonces tiene que defenderse. Y en esa defensa puede suceder que a veces exagere en el cobro, en el aumento. Entonces es absolutamente razonable. La última, Greenman. No lo entiendan. Sí, sí, sí. La última, Leo. ¿Qué cree que va a suceder entonces? ¿Va a haber un conflicto? ¿Va a haber, digamos, comercios, empresarios que van a pagar y empresarios que no van a pagar? Y esto va a derivar en un conflicto, naturalmente, y en una situación de desigualdad. Siempre ha sucedido eso. El que lo puede pagar, lo paga. Y el que no lo puede, trata de acordar con su personal que el personal es mucho más inteligente que los gobernantes. Y sabe la situación del empleador, donde viven, en el pueblo trabajan con él. Él sabe que no tiene el flujo de caja necesario para eso. Entonces van a tratar de llegar a un arreglo lo más razonable posible. Muchas gracias. Greenman, los saludos. Un abrazo para ustedes. Ahí está. Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.